Kilos, 24 toneladas de alimento que van rumbo a la Sierra Nevada en la cuenca del Río Fundación, prácticamente en el nacimiento del Río Fundación. Debemos agradecer a la Policía Nacional, la Estación Antinarcóticos, su base regional y la estación de aquí, de Santa Marta, nos han dispuesto un helicóptero que va a hacer varios viajes. Para transportar la mitad de estos alimentos. La otra mitad la vamos a transportar con apoyo del Ejército Nacional. El Ejército lo hará en helicópteros que se están desplazando del sur de Bolívar para esta zona y transportaremos la otra mitad de estos alimentos, de suerte que alrededor de 600 familias indígenas, estamos hablando de unas 3.500, entre 3.000 y 3.500 personas, tengan alimentos para toda esta cuarentena en la Sierra Nevada de Santa Marta. Pero también hay algo que anotar. El día de hoy estamos despachando aproximadamente otros 600 mercados para el resguardo Chimila de Isa, Oristuna 1 o 2 y otras comunidades chimilas en el centro de Magdalena, en el municipio de San Ángel. Gobernador, las ayudas solidarias que se están entregando...